Es la educación de calidad la que ensancha el camino de esperanza y progreso que merece Campeche. Sostuvo el gobernador del estado, Fernando Ortega Bernet, luego de entregar 1.939 estímulos a la calidad docente a directores y maestros de 27 planteles de educación preescolar, especial, indígena, primaria, secundaria y telesecundaria de todo el estado, por un monto cercano a los 8 millones de pesos. En presencia de los representantes del Poder Legislativo y Judicial, Mario Trinidad Tunz Antoyo y José Antonio Cabrera Mis, respectivamente, y del Secretario de Educación, José Martín Farías Maldonado, así como del Secretario General de la Sección Cuarta Decente, Mario Alberto Rodríguez Suárez. El mandatario sostuvo que los docentes galardonados son los mejores ejemplos de maestros y maestros de la Red de Servicios Estatal de Educación. La cabeza de la organización es la clave para que esa organización tenga éxito en sus propósitos. Yo estoy absolutamente convencido que aquí están los mejores ejemplos de maestras y de maestros que podemos tener en toda la Red de Servicios Estatal. Durante la ceremonia de entrega de estímulos a la calidad docente, el mandatario le dijo a los maestros que representan la mejor esperanza del Estado, porque por encima de cualquier actividad, el educar, pero sobre todo el educar bien y con calidad, significa abrirnos y ensanchar el camino de esperanza que merece Campecho para progresar. En el evento, donde también estuvo presente el Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Estado de Servicio de la Educación, Javier Francisco Barrera Pacheco, el Secretario de Educación subrayó que el reconocimiento otorgado es para las escuelas cuyos alumnos, maestros y directores han hecho posible mejorar de manera sustancial los resultados de la prueba enlace. Como es el dominio del Magisterio, este programa que cumple su tercera etapa, retoma las experiencias de su aplicación en otros países y se consolida en el nuestro como un recurso extraordinario para incentivar a los servidores de la educación pública. Reconocer las tareas educativas en función a los resultados o a los avances de un ciclo solar a otro es una buena manera de incentivar a nuestros docentes de educación primaria y secundaria para lograr con sus alumnos aprendizajes significativos, pertinentes y relevantes. A nombre de quienes recibieron estímulos, la directora de la escuela primaria, María Pacheco Blanco, de Ciudad del Carmen, Gloria del Rosario Herrera Coyoc, apuntó que el hecho de que las instituciones presentes se hayan distinguido por sus resultados en la prueba enlace. En el año 2010-2011, las escuelas que estuvieron a nuestro cargo por haber obtenido los mejores promedios, por lograr el avance requerido de un ciclo escolar a otro o por cumplir con ambos requisitos, han sido seleccionadas para recibir los premios económicos cuya entrega formal da inicio en este evento en el marzo del programa de estímulos a la calidad docente.